Yo sé que tu amor es puro peligro, yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio Porque no se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeah No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Dime, bebecita, cómo mató esta tentación De volver a tu puerto Y hacerte el amor Porque, amiguita, tú me tienes como Alejandro Sanz Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Y esta melancolía Me tienen musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones Tengo de cincuenta poemas y tú no eres mía Y solo por un beso Yo mismo me someto a preso Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeah No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Cómo olvidarle ese preciso y único momento Un beso no es una palabra que esa se la lleva el viento Si es un pecado, Dios mío, lo siento Pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo Así, así, de solo yo me siento Tú sabes que no es gusto pa' mis sentimientos Otra mujer no supera tus movimientos Bájame de la nube, mujer Fue cosa de un día Yo sé que se repita Que yo sé que el mundo se puede acabar Bájame de la nube, mujer Fue cosa de un día Yo sé que se repita Que yo sé que el mundo se puede acabar Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio ¿Por qué? No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeah No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Y esta melancolía Me tiene en musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones Tengo de cincuenta poemas y tú no eres mía Y solo por un beso Yo mismo me someto a preso Y luego botaré la llave Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé ¿Por qué? Ahora cuando duermo tengo delirio ¿Por qué? No se me olvide esa noche en Ibiza No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeah No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Dime, bebecita, cómo mató esta tentación De volver a tu puerto Y hacerte el amor Porque, amiguita, tú me tienes Como Alejandro Sanz Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Y esta melancolía Me tiene en musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones Cincuenta poemas y tú no eres mía Y solo por un beso Yo mismo me someto a preso Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeah No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Cómo olvidarle ese preciso y único momento Un beso no es una palabra que esa se la lleva el viento Si es un pecado, Dios mío, lo siento Pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo Así, así de solo yo me siento Tú sabes que no me gustó pa' mis sentimientos Otra mujer no supera tus movimientos Bájame de la nube, mujer Fue cosa de un día, yo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Bájame de la nube, mujer Fue cosa de un día, yo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio ¿Por qué? No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeah No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Y esta melancolía Me tiene en musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones Cincuenta poemas y tú no eres mía Y solo por un beso Yo mismo me someto a preso Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso Yo sé Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio ¿Por qué? No se me olvide esa noche en Ibiza No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeh-eh No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Dime, bebecita, cómo mató esta tentación De volver a tu puerto y hacerte el amor Porque, amiguita, tú me tienes como Alejandro Sanz Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Y esta melancolía me tiene en musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones, cincuenta poemas Y tú no eres mía Y solo por un beso Yo mismo me someto a preso Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeh-eh No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Cómo olvidarle ese preciso y único momento Un beso no es una palabra que esa se la lleva el viento Si es un pecado, Dios mío, lo siento Pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo Así, así, de solo yo me siento Tú sabes que no me gustó pa' mis sentimientos Otra mujer no supera tus movimientos Bájame de las nubes Mujer, fue cosa de un día Yo sé que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Bájame de las nubes Mujer, fue cosa de un día No sé que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio Porque no se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeh-eh No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Y esta melancolía Me tiene en musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones 50 poemas y tú no eres mía Y solo por un beso Yo mismo me someto a preso Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio Porque no se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeh-eh No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Dime, bebecita, cómo mató esta tentación De volver a tu puerto y hacerte el amor Porque amiguita tú me tienes Como Alejandro Sanz Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Y esta melancolía Me tiene en musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones Cincuenta poemas y tú no eres mía Y solo por un beso Yo mismo me someto a preso Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeh-eh No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Cómo olvidarle ese preciso y único momento Un beso no es una palabra que esa se la lleva el viento Si es un pecado, Dios mío, lo siento Pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo Así, así, de solo yo me siento Tú sabes que no me gustó pa' mis sentimientos Otra mujer no supera tus movimientos Bájame de la nube, mujer Fue cosa de un día Yo sé que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Bájame de la nube, mujer Fue cosa de un día Yo sé que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio ¿Por qué? No se me olvide esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, yeh-eh-eh No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso el alma me frisa Detén el tiempo, no hay prisa, bebé Y esta melancolía Me tienen musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones 50 poemas y tú no eres mía Y solo por un beso Yo mismo me someto a preso Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio Un beso louco